Nuestra siguiente ponente seguro que es de esas personas que tapan la webcam del portátil y también de esas que no se conectan ni a tiros a una wifi pública gratuita de esas. Porque claro, cuando combates contra el cibercrimen, seguro que te encuentras con cosas muy tochas. Ella trabaja como analista de inteligencia en Eleven Paths, unidad de ciberseguridad de telefónica digital, y además es profesora, atención, de análisis de inteligencia, análisis forense, evidencia digital, seguridad y fuentes abiertas chupatesa Grissom. Ella además es experta en blockchain y bitcoin, en tecnológica se aprende mucho y es lo que vamos a hacer ahora, aprender muchísimo de Yaisa Rubio. ¿Qué pasa, hackers? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Yo me lo estoy pasando genial, la verdad. Y estoy aprendiendo muchísimo. Y lo primero, quería hacer una puntualización respecto al término hacker, porque a mí mi padre muchas veces me dice, Yaisa, te han metido otra vez en la cárcel. Los hackers no somos cibercriminales, al final el concepto viene ya desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que se ha tergiversado en el tiempo. Y al final los hackers somos gente que nos gusta mucho la tecnología, como mucha de la gente que está aquí a día de hoy, y lo que intentamos es buscar ciertos agujeros de seguridad con el objetivo de mejorar la tecnología. Y como nos gusta tanto la tecnología, pues hay una tecnología nueva que está surgiendo a día de hoy y que las empresas estamos ahí a todo correr a crear casos de uso y pruebas de concepto a ver si llegamos a dar con ello en algún momento dado. Y a mí muchas veces me preguntan, ¿pero qué es esto del blockchain y del bitcoin? Suena muy complicado, ¿no? Bueno, pues para explicarlo, a mí me gusta siempre ponerlo como ejemplo, una metáfora. No sé si sabéis cuál es el experimento del gato de Schrödinger. Erwin Schrödinger fue un físico de hace bastante tiempo atrás que creó una especie de experimento mental en el que introdujo dentro de un búnker a un gato, un gatito con pólvora. Claro, por lo tanto, una persona que está desde fuera del búnker pensaría que existe la misma probabilidad de que ese gato fuera a morir, ¿no? O a seguir sobreviviendo. Existe la misma probabilidad. Lo que pasa es que al final la gente somos muy curiosas, ¿no? Y va a haber un momento, claro, cuando esta persona está fuera del búnker, ese gato está vivo y muerto a la vez. Lo que pasa es que al final es esa curiosidad, ¿no? Que tenemos la gente que está fuera del búnker, este búnker que está aislado, que no sabemos nada de esa información que corre dentro de ese búnker, pues lo que va a hacer es matar al gato o sobrevivirlo, ¿no? Pero vamos a saber qué está ocurriendo ahí. Eso va a pasar un poco con la tecnología en general y el software en particular, ¿no? Al final el software libre nace con esa filosofía de saber qué pasa con el código que nosotros estamos corriendo en nuestras máquinas, ¿no? O esas aplicaciones que nosotros utilizamos. Si no son software libre, nosotros no tenemos cierto control. O aquella gente que tiene capacidad para mejorarla no tiene ningún control para poder hacerlo, ¿no? Y dependes de un organismo central que quiera mejorar esa tecnología, ¿no? O que sepa también, ¿no? Y surge un poco, blockchain surge un poquito con esa filosofía. Hemos, desde que somos historia, ¿no? Desde la historia, los seres humanos hemos estado delegando, ¿no? Cierta responsabilidad en organismos centralizados. Desde el sistema financiero, desde los gobiernos, ¿no? Lo que pasa es que hemos llegado a un momento de incertidumbre total y desconfianza plena. Y ahora la tecnología, la tendencia que estamos teniendo es a descentralizar todo, ¿vale? No depender de que alguien tome una decisión, sino que todos los que somos componentes de esa red podamos tomar decisiones respecto a una tecnología concreta o sobre nuestros datos o lo que fuera. Ahora, eso va a venir, son cinco minutos, voy a intentar explicarlo en cinco minutos porque creo que para poder montar casos de uso, que es a lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Poder, ¿cómo utilizo yo esta tecnología en mi empresa o cómo monto casos de uso sobre ella? Pero, claro, tengo que entenderla un poquito a bajo nivel. Si no la entiendo a bajo nivel, es lo que me ocurre a mí muchas veces en la empresa, que me vienen fabricantes con ciertas soluciones y digo, pero todavía no entiendo por qué utilizas una tecnología como blockchain si no aporta absolutamente nada. Esto lo puedes hacer con un CSV, con un Excel, con una base de datos tradicional, ¿no? Bueno, pues vamos a ver un poco la parte un poquito más técnica. Imaginaos que Alice quiere mandar bitcoins a Bob. Yo me maravillo con Alice y Bob. Yo creo que son como el Angelina Jolie y el Brad Pitt de la tecnología. De la gente que nos dedicamos a la informática es el Angelina Jolie y el Brad Pitt. Bueno, pues Angelina quiere mandar, imaginaos, voy a contar la cadena de bloques basándome en la de bitcoin porque creo que es la más conocida y que si a alguien nos suena esto del blockchain es precisamente porque a lo mejor tenemos bitcoins o estamos intentando invertir. Yo no voy a dar información sobre cómo invertir porque no tengo ni idea. Yo no tengo bitcoins, así que estoy muy contenta de no tenerlos también porque cuando subieron a 20.000, pues guay. Pero cuando ahora están a 7.000, la gente lo compró a 18.000, pues debe estar sufriendo en sus casas, ¿no? Imaginaos que entonces Alice quiere mandar bitcoins a Bob. Claro, para esto, Alice necesita tener como su dirección, es una dirección de bitcoin, las direcciones de bitcoin empiezan por uno o por tres. En esa concreto, una dirección de bitcoin, esta, empieza por uno. Es como nuestra cuenta bancaria, la traducción. Pero, claro, ahí en el banco, ¿no? Muchas veces tú también necesitas como una especie de contraseña para poder autorizar un pago. Bueno, pues aquí es muy parecido, ¿vale? Tenemos esa parte que es la clave privada, ¿no? La que tenemos ahí a la derecha. Y esto es lo que no podemos perder bajo ninguna circunstancia. No hagáis lo que pasó a un amigo, ¿vale? Un amigo que cuando empezó a buscar el bitcoin, pues llegó y dijo, lo empiezo a minar, empiezo a minar, empiezo a ganar mis primeros bitcoins. Pero, claro, esa cartera donde yo almaceno esa información, esa clave privada, la protegió con una contraseña tan robusta, tan robusta, tan robusta, que ya no se acuerda. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no tengo esa clave privada, no voy a poder mover nunca ese dinero, ¿vale? La red necesita que tú firmes con esa clave privada, ¿vale? Pues una vez que Alice ya ha hecho la transacción, ¿vale? La firma con su clave privada, es notificada el resto de nodos de la red, ¿vale? Pero llega un momento en el que todas las transacciones que están teniendo lugar en la red de bitcoin se almacenan y se empaquetan, ¿vale? Se empaquetan en un bloque hasta que va a llegar un momento en el que uno, no sé si conocéis el concepto de minería, ¿vale? Aquí es muy importante el concepto de los mineros y la gente que está minando y está aportando capacidad de cómputo a la red. Uno de los mineros va a ser el que añada un bloque, es decir, un conjunto de transacciones, al resto de la red de bitcoin, ¿correcto? Vale. Una vez que se mina ese bloque, ¿vale? Se añade al resto de bloques de la red. ¿Qué pasa? Que cuando siempre se dice, este es un sistema inmutable. ¿Por qué es inmutable? Porque los bloques van encadenados criptográficamente unos a otros. Entonces, la modificación de un solo byte de un bloque anterior, eso se nota, ¿vale? Va a salir como una especie de alerta, oye, que ya se ha modificado información, ¿de acuerdo? Por eso se dice que es inmutable. Y una vez que esa información es replicada por todos los nodos de la red, ya Brad Pitt va a poder tener ese dinero que le ha mandado Angelina, ¿vale? Ok. Simplemente, el protocolo de bitcoin. Esto no es infinito. Se sabe cuántos bitcoins va a haber en el mercado en un futuro. Siempre va a haber 21 millones. Lo que pasa es que no se han metido 21 millones de bitcoins así ya a la ligera en el sistema, ¿no? Cada cierto tiempo se producen, bueno, cada cierto tiempo se van introduciendo esos bitcoins en el sistema. ¿Qué pasa? Que los mineros, claro, van a recibir ese dinero. Ellos están aportando precisamente su capacidad de cómputo para recibir dinero de la red de bitcoin. Que van a ir cada poco, van a ir recibiendo menos por introducir dinero al sistema. Entonces, ¿cuál va a ser el aliciente de los mineros en un momento determinado para aportar a la red de bitcoin en concreto? Bueno, pues son las comisiones que nosotros pagamos para hacer una transacción, ¿de acuerdo? El tema viene cuando, bueno, caso de uso. Vamos a quedarnos aquí, caso de uso. Nosotros en 11pads, pues claro, tenemos ahí nuestro ciclo de desarrollo de los productos. Pero hay dos días al año que nos dejan hacer lo que a nosotros nos dé la gana. Pero de programación, ¿vale? Entonces, nosotros somos una telco. Al final, 11pads pertenece a Telefónica. Y nos dijimos, oye, esto, hemos perdido tanto dinero todos que cuando hemos empezado con esto de bitcoin, que vamos a ver cómo securizar esto de las claves privadas. Y dijimos, somos una telco, tenemos sims, la sim del móvil. Y lo que vamos a hacer es almacenar la clave privada y firmar dentro de la sim y que esa operación se haga dentro de la sim. ¿Qué pasa? O sea, llegamos allí 24 horas después de estar programando y llegamos y voy a hacer la demo. Claro, digo, no tengo bitcoins. Bueno, tengo bitcoins, pero no puedo meter aquí un bitcoin para priorizar todo esto. Bueno, pues metí muy poquito dinero. ¿Qué pasa? Que la red, ningún minuero quiso añadir mi transacción en ese momento a la red de bitcoin. Así que me había parecido que ese caso de uso no era válido. Lo que había hecho yo durante 24 horas no funcionaba. No significa que no eso funcione, sino que al hacer una transacción como tienes que meter comisión, al final lo que estás intentando cuando tú metes una comisión alta es que se priorice tu transacción frente a la del resto de personas. ¿Qué pasa? Que esto se ha colapsado. Ha llegado un momento en el que al final cada bloque tiene un tamaño de un mega concreto y se van añadiendo transacciones a las transacciones, pero el sistema se va colapsando. Ha llegado un momento dado en el que a lo mejor comprar, bueno, si hacer una transacción de 20 euros, pues la comisión estaba a 10 euros. No merece la pena en ese momento dado. Entonces, ¿qué pasa? Que la oferta al final está limitada. Eso es una curva de oferta de demanda tradicional. Lo que pasa es que está limitada a un mega por bloque. El sistema va siendo muy, muy conocido. La gente está utilizando el sistema, pero llega un momento en el que las comisiones se disparan. Y ahí es donde vienen los forks. Seguro conocéis bitcoin, pero seguro que conocéis. Tenéis que conocer muchas más criptoivisas. Litecoin, Ethereum, Iota, muchísimas. Hay muchísimas. Pero todo surge a raíz de, llega un momento en el que los mineros deciden, oye, esto no es un sistema no rentable, sino que, oye, se ha colapsado. La gente no quiere utilizarlo precisamente por el tema de las comisiones. Vamos a ver más alternativas. Bueno, pues si vais, por ejemplo, a Map of Coins, podéis ver aquí muchísimas criptoivisas que han surgido a raíz de bitcoin. Y eso es porque precisamente, oye, esto es software libre y se puede replicar y puedo hacer nuevos proyectos sobre ello. Claro, decimos el tema de, claro, los mineros, ¿no? Los mineros están apartando su capacidad de cómputo del sistema. Eso al final tiene un consumo, consumo de energía. Simplemente por anotarlo, claro, es normal que, por ejemplo, la mayoría de países de África, pues te haga un consumo menor a la de red de bitcoin. Pero, por ejemplo, Irlanda consume menos energía que lo que consume a día de hoy la red de bitcoin en concreto. Y aquí viene la trampa de todos. La trampa de, correcto, si consumes mucho, mucha energía y esto consume mucho dinero, pues, ¿cuál vamos a hacer la trampa de la gente? Es crear software malicioso. Malware, a día de hoy, es una tendencia a encontrar muchísimas familias de malware. Es decir, aplicaciones maliciosas que nosotros ejecutamos en nuestro equipo. Bueno, muchas veces de forma inconsciente, ¿no? Y que, bueno, pues, afectan a nuestro equipo, nos roban credenciales o lo que fuera. Pues, esto lo que hace es robar nuestra capacidad de cómputo. Y ya no es eso. Es que ya me aparecen muchísimos informes, en este en concreto, el de checkpoint, en el que se está diciendo, oye, ya no es que haya malware, sino es que hay muchísimas páginas web que tú estás visitando a día de hoy que están minando por ti. Es decir, se están aprovechando de tu capacidad de cómputo que tú tienes para minar. Es decir, toda esa energía que tú estás aportando a la red de Bitcoin se está aprovechando esa página web. Aquí vemos, estos son los proyectos. Al final es código Javascript que se introduce en una página y se aprovecha de eso. Aquí os pongo un par de proyectos. Y ya hay gente, buena gente, está creando ya extensiones en las que nos alertan nosotros como usuarios de que se pueden estar aprovechando de la capacidad de cómputo de nuestro equipo. Y, bueno, lo que os he contado al final, estos son redes públicas. Al final es una red, es una cadena de bloques públicas la que se está sustentando sobre Bitcoin. Pero a día de hoy surgen muchísimos más proyectos, proyectos privados. Aquí, por ejemplo, cadenas de bloques privadas en las que, por ejemplo, una organización como Alastria pues está intentando, oye, pues que todo es como una especie de consorcio de empresas pertenecientes al IBEX 65 que cada uno despliega su nodo. Y ahí pues va corriendo sus soluciones y sus pruebas de uso, sus casos de uso. ¿Qué pasa? Que lo que intenta es replicar una red como pueda ser lo más parecida a la de Bitcoin o a la de cualquier criptodivisa. Casos de uso que estamos viendo ahora mismo en la empresa. Pues una consulta online a los ciudadanos. Ahora mismo volvemos otra vez al tema de la desconfianza, ¿no? Y hemos llegado a un momento en el que incluso sistemas electorales los estamos cuestionando. Nuestra forma de votar se está cuestionando. Bueno, pues ya hay casos de uso en el que ciertos ayuntamientos han dicho, oye, esto es la cadena de bloques. Al final, si lo hacemos sobre una cadena de bloques pública, como pueda ser Bitcoin o pueda ser Ethereum, cualquier ciudadano va a poder saber qué ha votado. Y si realmente se ha hecho el recuento de una buena forma y si se ha contabilizado mi voto. Bueno, otro de los casos de uso que seguro que a muchos os suena, tema de los certificados académicos, ¿no? Ahora mucha gente, claro, cuestiona el hecho de tener un título de universidad y a ver si se ha sacado en las condiciones que se dicen. Bueno, pues no voy a explicar que es un árbol de Merkel, yo creo que no es el foro, pero sí es verdad que si una universidad en un momento dado, imaginaos que utiliza la red de Bitcoin con el objetivo de anclar certificados académicos, pues esa información va a estar expuesta públicamente y cualquier persona de recursos humanos de una empresa va a poder solicitar y ver que esa información está ahí pública. Y realmente tú eres ingeniero en telecomunicaciones y te ha sacado el título en 2018, ¿no? Por ejemplo. Más casos de... Bueno, aquí era el caso de uso que habíamos hecho. En este caso concreto, pues nosotros, una entidad certificadora cualquiera, en ese caso, Eleven Pats, por ejemplo, pues emitía una transacción hacia una dirección a otra dirección, anclando el certificado de hacker de palo, ¿no? De Yaisa Rubio que se lo ha sacado. Y aquí ya está diciendo, ok, si tu certificado pues ha sido validado, lo estoy viendo en la cadena de bloques, está expuesto y no ha sido modificado. Otro caso de uso que se está viendo a día a día, el tema de la trajecibilidad. Vemos que, claro, toda la información queda expuesta en esa red de... en esa cadena de bloques. ¿Qué pasa? Que muchas veces, imaginaos una cadena de montaje, ¿no? De un coche. Al final no solo lo crea una empresa, lo crea muchas empresas. Y si nosotros nos apoyamos en una cadena de bloques concreta, pues vamos a poder saber en qué punto ese coche o esa pieza que forma parte de toda esa cadena de montaje ha tenido un problema concreto. Voy a poder ir hacia atrás y decir, oye, el problema este de la puerta viene porque se ha hecho mal en no sé qué sitio de Alemania o de donde sea, ¿no? Otro de los casos de uso es el de la propiedad intelectual. Al final, en 2013 fue cuando se hizo una modificación en el protocolo de Bitcoin, en el que cada transacción, cada vez que tú hacías una transacción, se añadía un campo que se denomina como OP-Return. En ese campo OP-Return, tú puedes anclar con máximo 80 bytes de información. Bueno, pues ¿para qué se está utilizando eso? Al final, pues para poder... tú, por ejemplo, has creado un libro, ¿no? Haces un hash de tu libro, un hash de la final es como una especie de identificador único que representa cualquier cosa, ¿vale? Tú eso lo anclas en la cadena, haces una transacción con esa información y eso va a estar ahí para siempre. Entonces, cualquier persona va a poder validar que tú, oye, que tú eres el propietario y tú eres el autor de ese libro que dices que has publicado. Otro de los casos de uso... bueno, esto al final es otra alternativa a Bitcoin, Ethereum, es otra cadena de bloques, pero con la salvedad de que tú puedes ejecutar código en esta red. ¿Qué implica eso? Poder automatizar procesos. Nosotros lo que hicimos, por ejemplo, en el de Benpats, que estamos ahí, estamos trazando cada tecnología y demás, dijimos, oye, que viene el Barça a Madrid y queremos hacer una porra, ¿no? Y queremos hacer un caso de uso con esto, que no manejamos mucho y a ver si esto funciona. Bueno, pues como tenemos sede en Argentina, en Colombia y demás, sobre todo en Latinoamérica, dijimos, queremos que, oye, nuestros compañeros de otros países puedan también apostar, ¿no?, en la porra. Bueno, pues lo que hicimos fue, ahí tenéis el código, oye, pues una vez que acabó el partido, claro, todos los usuarios metían ahí sus resultados. Metían los resultados en la cadena de bloques y entonces una vez acabado el partido, de forma automática, la persona que había tenido el, bueno, la suerte de que su pronóstico fuera el que, ¿no?, la consulta que él hizo, bueno, pues si le puso dos, tres al Madrid y salió dos, tres al Madrid, pues todo ese dinero de forma automática sería revertido a su cartera de Ethereum. Y un poco volviendo ya, que estoy acabando, ya esto me está poniendo un poco nerviosa, la verdad, el tiempo, el cronómetro, lo que decíamos al principio, ¿no?, la metáfora que os venía ya a contar aquí, no puede, en blockchain en concreto, no puede ser que blockchain sirva o no sirva a la vez, ¿no? Como veíamos aquí el gatito, que cuando la persona que está afuera no tiene control de lo que está viendo, puede ser que el gato haya muerto o haya vivido, nosotros en concreto siempre decimos, esto no puede servir y no servirá a la vez, ¿vale? Blockchain sirve para lo que sirve. Sirve cuando queremos que nuestro sistema tenga cierta persistencia. Al final los datos están replicados en todos los nodos de nuestra red. También para el tema de la trazabilidad, hemos visto el caso de uso de la cadena de montaje de un coche, ¿no?, en concreto. O para garantizar la integridad de la información, todo lo que yo vuelque a esa cadena de bloques en concreto, sé que no va a ser modificable en ningún momento, porque los bloques están encadenados de forma, o sea, criptográficamente. O eliminar intermediarios, lo que hemos dicho, ya no es con el ejemplo de la porra, ¿no? No dependo de un sistema centralizado que diga que el Barça y Madrid han quedado dos, tres. Esa consulta se hace de forma automática y de forma automática también el dinero es revertido a aquel ganador de la porra, ¿no? Y, nada, así que espero que cuando os hablen de blockchain, ¿no?, en un futuro, sepáis un poquito explicar en qué consiste y si vosotros tenéis alguna empresa y os vienen a vender cosas basadas en blockchain, digáis, oye, pero esto se puede hacer con un CSV, esto se puede hacer con un Excel, o esto realmente, la cadena de bloques en este caso, sirve o no sirve, ¿no? Así que muchas gracias y espero que hayáis disfrutado. Gracias, Yaisa. A mí me ha quedado claro. Y además si me lo pones con ejemplos de gatitos, como Schrodinger, me queda mucho más que claro. Muchísimas gracias por lo que nos has contado, un aplauso para ella. Y os dejo con un breve mensaje.